Ministerio de Educación Muy buenos días, amigos y amigas de todas las DRE, de las Gerencias Regionales de Educación y de las UGELES especialistas, equipo técnico que nos acompañan en esta sesión. Sean bienvenidos. Mi nombre es Ronald Coronado, vengo en representación de Pronavec. Soy coordinador de Articulación Territorial de la Oficina de Coordinación Nacional. En esta ocasión me acompaña en la mesa también. Buenos días, colegas. Soy el Pedro Miranda Delgado de la Oficina de Coordinación y Cooperación Internacional del Pronavec. También gustoso de participar en esta reunión y cualquier duda, consulta que tengan, al final de la sesión estaremos absorbiendo. Muy bien. Bueno, el día de hoy estamos reunidos. Nuevamente agradecerles por estar presentes. El objetivo de la sesión es justamente compartir información acerca de la convocatoria 2020 de Beca 18. Como ustedes saben, Beca 18 es la beca más grande que tiene el Pronavec, es la beca más emblemática que tiene, y que justamente, podemos cambiar a la siguiente, por favor. Es implementar estrategias de difusión de esta beca. Nosotros estamos acá porque en principio queremos compartirles algunas novedades de la beca 18 para este año, y también queremos irnos con el compromiso de todos los que estamos hoy acá para que nos ayuden a difundir la beca y que de ese modo podamos captar mayores talentos en cada colegio, ¿no? Entonces, a través de las DRE, de las GRE, de las UGEL, de cada institución educativa, creemos que se puede llegar a captar a mejores talentos y que pueden tener la oportunidad de acceder a estudios superiores de calidad. Entonces, empezamos. ¿A quiénes se dirige la beca 18? La beca 18 se dirige a jóvenes egresados o cursando el quinto año de secundaria, tanto de la educación básico regular como de la educación básica alternativa. Esta es un cambio que se dio desde el año pasado y que se va a mantener para este año. Antiguamente, la beca 18 solamente estaba dirigida a los jóvenes que habían egresado el quinto año de la educación secundaria. Sin embargo, en esta ocasión se va a mantener este cambio y también está dirigido a los jóvenes que durante este año están culminando sus estudios de nivel secundario. Y en general, la beca 18 tiene dos requisitos. Uno que es el alto rendimiento académico y otro que es la situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los criterios de clasificación del CISO. Bueno, la beca 18 tiene distintas modalidades. Hay una modalidad que se llama la modalidad ordinaria, que es la modalidad, digamos, más masiva, que justamente reúne los requisitos de alto rendimiento y de clasificación. Tenemos otras modalidades, que son siete modalidades, que es con alto rendimiento y situaciones especiales. En la lámina ustedes verán lo que justamente les estoy comentando. El número uno es la modalidad ordinaria, que es la masiva. Cualquier joven que esté culminando este año sus estudios de quinto de secundaria o que haya egresado y no haya iniciado estudios superiores, puede participar o puede inscribirse para participar de la modalidad ordinaria. Luego de ella tenemos siete modalidades que les llamamos especiales. Como ustedes verán ahí, número dos, la beca BRAEN que le llamamos, que es para pobladores de los valles del río Apurímac en Imantaro, la beca Fuerzas Armadas, la beca Guayaga para residentes en el Guayaga, la beca Albergue para adolescentes en situación de abandono y o tutelados. Luego tenemos la que llamamos beca Reparet, para aquellas víctimas de la violencia habida en el país desde 1980 y a sus familiares. La beca EIB, que es una beca de formación intercultural bilingüe, y la beca CNA, beca de comunidades nativas amazónicas. Estas distintas modalidades que tiene beca 18 es una respuesta a la diversidad que existe en el país. No podemos nosotros poner en competencia, en igualdad de condiciones, digamos, a compatriotas de comunidades nativas, de la zona del Guayaga, de la zona del BRAEN, a competir dentro de la modalidad ordinaria. ¿No? Entonces los ponemos ellos en una situación especial para que compitan dentro de otros interesados, dentro de otros jóvenes interesados, de su misma localidad, en una misma situación especial o de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene beca 18? Seguramente muchos ya lo conocen, en todo caso vamos a recordar. El beneficio lo tienen desde el examen de admisión, para postulantes que hayan adjudicado como becarios, inclusive se tramita un reembolso de ese examen de admisión. Cabe precisar que ya con la experiencia que tiene el PRONAVEC en una gran cantidad de universidades, este costo se ha exonerado. Sobre todo en las universidades privadas, el costo de examen de admisión se ha exonerado. En las públicas todavía se está trabajando en lograr esto. ¿Qué cosa más financia la beca 18? La matrícula y la pensión de estudios, tanto en instituciones públicas o privadas, se financia el costo de una laptop, o cualquier dispositivo electrónico similar, se financia también la movilidad, el alojamiento y la alimentación. Adicionalmente, tenemos un paquete de bienestar y empleabilidad, que lo que busca es dotar al becario en habilidades blandas para que pueda, por ejemplo, pasar una buena entrevista, armar un buen currículum, etcétera, etcétera. Y el transporte de ida y vuelta al inicio del ciclo de estudios y al finalizar los estudios. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona para esta convocatoria la beca? Nosotros hemos empezado el 13 de septiembre, hace poquito nomás, las inscripciones, que van hasta el 11 de noviembre, como ustedes verán. Todo lo de la línea verde es desde noviembre hasta abril del otro año, dividido en dos grandes bloques. Un bloque, que es la etapa preliminar de postulación, que es antes del examen que vamos a tomar el 15 de diciembre, y el otro bloque, que es después del examen, que es ya la etapa de postulación propiamente dicha. El 15 de diciembre, que es domingo, se va a tomar un examen nacional presencial, en más de 92 sedes a nivel nacional, a todas aquellas personas que entre el 13 de septiembre y el 11 de noviembre se hayan inscrito para este examen. Les comentamos también que, por ejemplo, el año pasado tuvimos aproximadamente 50.000 inscritos para el examen. Entonces, en 92 sedes se rinde su examen presencial, que básicamente comprende razonamiento matemático, razonamiento verbal, y que nos sirve, que le sirve al programa para que sea un filtro adicional al CIAGIE en verificar el alto rendimiento. Luego de ese examen, ya se entra a la etapa de postulación, que es justamente ya la aplicación a la beca propiamente dicho, una vez que ya he rendido el examen. Siguiente, por favor. Y ahí justamente tenemos algunas fechas importantes que ya figuran en las bases que han sido publicadas hace poco. Como les decía, están en rojo las fechas que queremos que se acuerden, que es justamente en la inscripción al examen. Como les repetimos al inicio, estamos aquí porque queremos que se sumen a difundir la beca en los colegios, en las UGELs, en todos los espacios donde hayan chicos que estén estudiando su quinto de secundaria, y que ingresen a la página web de PRONAVEC, hay un enlace para las inscripciones, eso ha empezado el 13 de este mes y va hasta el 11 de noviembre. Entonces, la postulación es muy sencilla. Ellos ingresan su DNI, o el padre, o la madre, o el apoderado, o el profesor, y automáticamente el sistema le dice si es que está, si cumple los requisitos de alto rendimiento y de pobreza o pobreza extrema según el SIS. Entonces, hasta el 11 de noviembre tenemos ese periodo, porque la otra fecha que está en rojo en la lámina que estamos viendo es el 15 de diciembre, que es el examen nacional del PRONAVEC. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les estamos comentando también el cronograma de la segunda fase. El 8 de abril, nosotros estaríamos declarando quienes han sido becarios, que sería la última fase de la postulación. Siguiente, por favor. Estos son algunos logros que queremos compartir ustedes, que nos causa mucha satisfacción y alegría, y lo queremos compartir porque somos parte del mismo sector, somos parte del mismo equipo. Como verán ustedes, en la barra del 2019, han habido 52.991 inscritos al examen nacional del PRONAVEC. Esa es una cifra que por primera vez en la historia del PRONAVEC se ha dado, desde su creación en el 2012. Y en este año, para esta convocatoria, queremos que ese número crezca más, porque si ese número crece, significa que hay más chicos que se están inscribiendo y probablemente podamos rescatar mejores talentos. La idea es que la beca llegue al mejor del mejor del mejor de los talentos. Adicionalmente, hemos diseñado, se diseñó tres herramientas de apoyo, de orientación vocacional, de información de la oferta educativa. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que antiguamente, las ediciones de la beca 18, cada interesado, cada postulante, elegía prácticamente como que al azar, o según su criterio, qué universidad, qué instituto y qué carrera estudiar. En la edición anterior de beca 18, se diseñó un aplicativo que le orientaba al postulante a elegir la carrera y la universidad. Se elaboró un ranking de calidad con el apoyo de SUNED y del Ministerio de Educación, para ver qué universidades son las de mejor calidad y qué institutos son los de mejor calidad, y de mismo modo, qué carreras son las que tienen mayor rentabilidad, mayor retorno y mayor empleabilidad. Y se han dado puntajes adicionales a los chicos que han optado por elegir instituciones educativas de calidad y carreras con alto retorno. Siguiente, por favor. Entonces, como les decíamos, hemos alcanzado el número más alto de postulantes en historia del programa. ¿Esto qué cosa nos garantiza? Mayor competencia. Si yo tengo a 50.000 interesados que compiten por 4.000 cubos, 4.000 becas, y ese número va aumentando, significa que voy a estar rescatando a lo mejor de lo mejor. Tan es así que el año pasado, casi el 70% prácticamente de los que se inscribieron al examen eran estudiantes del quinto año de secundaria. A pesar de que fue la primera vez que se abrió esta puerta, la mayor cantidad de inscritos fueron del quinto año de secundaria. Y solamente un 30% eran chicos que ya habían culminado el quinto. En tema de género, el 70% también son mujeres y solamente el 30% aproximadamente son varones. Siguiente, por favor. Con todas estas mejoras, lo que hemos logrado es priorizar las universidades e institutos de acuerdo al ranking de calidad, teniendo en cuenta el licenciamiento y también el retorno de las carreras. Los chicos en ese aplicativo tenían una orientación sobre qué carreras eran las que tenían mejor retorno o mayor empleabilidad y en función de ello iban seleccionando. ¿Esto qué cosa mejoraba también? El hecho de que ellos no solo tengan acceso a la educación, sino a una educación de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, en este nuevo modelo, en las últimas barras, ustedes verán que el 94% de los postulantes optó por instituciones educativas priorizadas. Es decir, según el ranking de calidad que había elaborado el ProNave. Y más del 90% había elegido carreras con retorno priorizado. Es decir, carreras con alta empleabilidad, con alta demanda. Siguiente, por favor. Todo esto, que haya mayores inscritos al examen nacional, que haya un mayor acceso a la calidad y además el acompañamiento a través de la empleabilidad y la orientación para que elijan carreras y universidades de calidad, no hace sino generar mayor impacto y una alta rentabilidad social de nosotros como Estado. Siguiente, por favor. Entonces, el centro de esta reunión es que justamente afiancemos los niveles de articulación con las DRE, con las UGEL, con las GRE, para en primer lugar apoyarnos en la distribución, por ejemplo, de material que vamos a hacer llegar a través de nuestros equipos territoriales, a las UGEL, a las DRE, dípticos, flyers, algunos videos, para que en el marco de sus actividades programadas puedan también difundir la beca en aquellos colegios que tengan educación secundaria, tengan chicos que estén culminando el quinto de secundaria. Además de ello, este material se les va a compartir en físico y en virtual a través de nuestros equipos territoriales y puedan compartirlo también en las redes sociales de la UGEL, de la DRE, en la página web de la UGEL, de la DRE, de modo que hayan distintos canales para los cuales los docentes, los mismos estudiantes puedan acceder a inscribirse al examen nacional. Nosotros, como les habíamos mencionado, tenemos el examen nacional en diciembre y para eso los equipos territoriales también van a solicitar su apoyo en el sentido de que compartamos algunas aulas de algunos colegios para poder llevar a cabo justamente el examen nacional. Siguiente, por favor. Talleres de información, ¿no? En aquellos colegios de repente que haya una gran población del público objetivo que nosotros buscamos, que son chicos de quinto de secundaria, formar talleres informativos con nuestros equipos territoriales para poder captar a la mayor cantidad de talentos y el préstamo, como les repito, de salones, de aulas para la toma del examen nacional de Pronavec en diciembre de este año. Queríamos compartir con todos los que nos acompañan algunos afiches de los que justamente les van a, les va a llegar en físico, les vamos a compartir a través de los, de nuestros directores de las oficinas regionales, ¿no? En donde justamente lo que estamos difundiendo es la fecha de cierre, ¿no? Para que hasta antes de esa fecha los chicos puedan inscribirse en el examen nacional a través de la página web. Siguiente, por favor. También estos flyers donde están los pasos, ¿no? Y los requisitos, ¿no? De manera amigable para que puedan tener conocimiento durante la inscripción. Hay un tema que aquí queríamos destacar. En este nuevo modelo de la beca 18 no es necesario que para la inscripción en el examen los jóvenes hayan ingresado a una universidad o tengan la carrera definida, ¿no? Para el periodo, para rendir el examen, que como les repito es el 15 de diciembre, no es necesario que el chico haya ingresado a la universidad o tenga una reserva de matrícula, por ejemplo. No es indispensable, ¿no? Eso va, esa preocupación, digamos, o va a ser indispensable después de que demos los resultados del examen, ¿no? Que es la primera semana de enero que justamente coincide con el periodo donde las universidades toman su examen de admisión entre enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, la primera semana de enero todos los chicos que han postulado el examen nacional del PRONAVEC ya saben quiénes han sido seleccionados y ellos tienen que empezar a buscar qué universidad, qué instituto y qué carrera elegir. Según también el aplicativo de orientación que va a tener el PRONAVEC disponible para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los datos de contacto para cualquier duda, interrogante, comentario, etcétera. Igual nosotros quedamos en este momento a disposición para compartir algunos comentarios que puedan ustedes tener. muy bien, en vista de que no hemos tenido consultas, en primer lugar decirles para cerrar la sesión de hoy que ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Queremos agradecer la presencia del Agujel Paucar del Sarasara, del Agujel Huamanga, del Agujel Huanta. Ayacucho ha estado muy, muy activo en la conexión y también del Agujel Chucuito de Puno. Entonces, esperamos que la información ayude y la podamos insertar en las actividades cotidianas que tenemos dentro de nuestras actividades. Yo dejo a Pedro para que también se despida. Bueno, pues, colegas, muchas gracias por su participación. Igualmente, tenemos ya los contactos o cualquier coordinación o cualquier duda que tengan sobre el proceso de convocatoria de la beca 18 del 2020 que nos hagan llegar. Igualmente, los canales de coordinación justamente con sus treles y sus pares de las oficinas de coordinación de la beca en la región. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. me indican que les va a llegar una encuesta y les pediríamos por favor que las llenen para poder mejorar en próximas sesiones. Muchas gracias. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Primero Primero